Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres, venga a darnos tus dones, venga a darnos tu luz Consolador lleno de bondad, dulce huesca en el alma, suave alivio de los hombres Tú eres descanso en el trabajo, temblanza en las pasiones, alegría en nuestros llantos Ven entra con tu santa luz, en lo más íntimo, en el corazón de tus fieles Ven Espíritu Santo, ven, que tu iglesia no vives sin ti Ven Espíritu Santo, ven, que tu iglesia no vives sin ti Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que no sea inocente Lava nuestras manchas, rega nuestra ridez, cura nuestras heridas Suaviza nuestra dureza, elimina como un calor nuestra fielidad, corrige nuestros desvíos Concede a tus fieles, que confían en ti, tus siete sagrados dones Ven, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría, amén, aleluya Ven Espíritu Santo, ven, que tu iglesia no vives sin ti Ven Espíritu Santo, ven, que tu iglesia no vives sin ti Ven, mun, que tu iglesia no vives sin ti Gracias por ver el video